Vamos a despedirnos con esta canción que es del señor Vicente Fernández y espero que sea del agrado de todos ustedes ¡Gracias! 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 Lo peor es que muy tarde comprendí sí, sí contigo pelea todo lo predí contigo pelea todo lo predí ¡¿Dónde están las carnas?! ¡Ey! 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 ¡Eso, vengan las normas! ¡Las manos de este lado! ¡Venga! ¡Y eso! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, Luis! ¡Y las palmas! ¡Venga! ¡Venga! No llamo el amor No llamo el amor Yo muero de pensar Que no voy a ser yo a qué más amar Y lo peor es que muy tarde понравirse Contigo tenía todo y lo pedí Contigo tenía todo y lo pedí